La ley tiene enormes vacíos y no permite que el ente regulador se modernice y adecue bien su potestad de normar y gestionar eficientemente el espectro. Podemos afirmar que hay un monopolio del uso del espectro radioeléctrico, tanto en la telefonía, en la televisión, como en la radio. Puede haber censura realmente, yo interpreto, o es ignorancia o es pedantería. Lo que hay que hacer es más bien un control de la tecnología que usan para garantizar la calidad.